Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es, su granjumana MX. Miren, ya tenemos un rato de que le he perdido la pista a varios de los comunicadores de México, precisamente porque realmente ya no me ha interesado tanto analizar muchos de los temas que ellos trataban anteriormente. El caso que voy a tratar hoy es Carmen Aristegui. De repente empezaron a surgir muchas cosas, ¿no? Oiga, ¿por qué le están atacando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué si ya se vendió? ¿Qué si ya...? Lo que sea, ¿no? Vamos a ver cuál es esta carta que le están mandando, por qué, cuáles son los argumentos de la gente que se quejan de ella, y si en verdad, efectivamente, ella es tan, pues, imparcial como cuando inició su carrera. Vamos a ver. Dice así la carta abierta a Carmen Aristegui. Los abajo firmantes suscribimos las siguientes observaciones sobre la actual política editorial de Aristegui Noticias. No somos bots ni robots, somos radioescuchas. Carmen Aristegui Flores es una de las periodistas más importantes y respetadas de México. Aristegui Noticias se convirtió en un proyecto de comunicación e información estratégico en un momento de encrucijadas del país. La continuidad y profundización del globalismo financierista en el poder durante casi 40 años o la ruptura y sustitución de ese modelo político-económico por una propuesta republicano-democrática, donde el Estado asume un papel proactivo en la prioridad de combatir la corrupción, la reducción de las desigualdades y la atención de los amplios sectores de la población pobres, marginados y vulnerables. Algunos de los rasgos distintivos de los trabajos y de los proyectos periodísticos de Aristegui han sido el equilibrio informativo, la presencia de fuentes diversas y los contrastes, el tratamiento de ángulos inéditos a problemas de relevancia pública, la atención de necesidades y demandas sociales, la comunicación con sectores tradicionalmente olvidados y reprimidos, la ampliación de protocolos y estrategias de investigación en el desarrollo de reportajes de fondo, y una mediación ética y técnica oportuna y pertinente para evitar la estridencia, la vociferación, hinchamiento, la desinformación y la tergiversación. Su ejercicio informativo, a partir de estas maneras pulcras, ha ofrecido a la sociedad mexicana un periodismo de interés y utilidad en el conocimiento de la realidad y en la toma de decisiones respecto de los asuntos políticos. No en balde durante estos años y en diversas administraciones se ganó la animadversión del gobierno y de grupos de poder formal e informal asociados a este, quienes por diversos medios buscaron mantenerla fuera de los espacios privados y públicos de televisión y radiodifusión, cabe recordar cuatro episodios. El primero, en el 2002, Carmen Aristegui y Javier Solórzano concluyeron su relación laboral con Grupo Imagen y Pedro Ferris de Con, con medio de desacuerdos a propósito de la línea editorial del programa Imagen Informativa. El siguiente fue en 2008, Aristegui salió del noticiero Hoy por Hoy de W Radio, debido a la incompatibilidad del modelo editorial de la periodista y la dirección editorial planteada por Televisa y el grupo español Prisa, con propietarios de esta estación radiofónica. El siguiente fue en el 2011, MBS dio a conocer la salida de Carmen Aristegui de la primera emisión de Noticias MBS, argumentando que la conductora había transgerido el código de ética de la cadena. A través de un comunicado, la empresa dijo que rechazaba la presentación y difusión de rumores como noticias. Esto se usa ahora, ¿no? Los supuestos rumores. Pero volviendo, a su vez, la periodista ofreció una conferencia de prensa en la que culpó a Felipe Calderón de ordenar su despido. Dijo que el presidente de la empresa MBS, Joaquín Vargas, estaba enterado de esta situación y calificó su despido como un berrinche presidencial propio de las dictaduras. Para el siguiente fue cuando Carmen Aristegui regresó al noticiero MBS, poco tiempo después, no sin antes una propuesta y reclamo enérgicos de la audiencia a esta empresa de comunicación. Sin embargo, en el 2015 la relación laboral se terminó cuando esta entidad denunció una alianza con otros medios sin permiso, por lo que lamentamos y condenamos el uso de nuestra marca Noticias MBS. El uso de nuestra marca sin autorización expresa de sus propietarios constituye no solo un agravio y una ofensa, sino un engaño a la sociedad, pues implica un muy lamentable abuso de confianza. Esta, una de las medidas tomadas por la empresa, fue la decisión de despedir al coordinador de la unidad de investigación, que era Daniel Ilix Zárraga. Y al propietario Irving Huerta por abuso de confianza, lo que derivó en la petición de Aristegui y Flores para que fueran reinstalados, pues su salida afectaba al equipo y a las investigaciones en curso. MBS no solo se negó a cumplir con esta solicitud, sino que impuso una serie de alineamientos a sus conductores y colaboradores, que desde luego Aristegui no aceptó y dio pie a la institución a dar por concluido el contrato de la periodista. Luego de esto, el asunto pasó a los tribunales en un largo litigio, en el que en el 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de un tribunal federal que declaró ilegal e indebida la conclusión del contrato que MBS firmó con la periodista Carmen Aristegui. Bueno, cada una de esas experiencias fue construyendo una epopeya de la lucha por la libertad de expresión de Aristegui y situó su época en el escenario de una batalla profunda contra la corrupción de los intereses políticos, económicos y de las empresas de comunicación. Al distinguido ejercicio profesional de la periodista se sumó una causa afín al deseo de una sociedad civil ávida de verdad y de justicia. No embalde la simpatía y la creciente adhesión a la defensa de su presencia como contrapeso o, entre comillas, alternativa en medios como la radio y la televisión. En algunas presentaciones públicas de Carmen Aristegui, ella solía repetir una frase cierta. El gobierno contra las cuerdas ante una sociedad crítica. Parte de esa sociedad se sentía representada por ella. Lo que el periodismo de Aristegui anunciaba, acompañaba y daba voz era una sociedad frustrada, molesta, insatisfecha y muchas veces vilipendiada en la repartición de las riquezas y los resultados electorales. Y ahora participativa y empoderada. Pero, de un tiempo, a esta parte, sin duda por los cambios del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ha propiciado. Hemos notado que, así como los grupos de poder se negaron a aceptar el análisis riguroso y la crítica de periodistas como Aristegui y de grupos sociales, otro sector, entre los periodistas y los medios de comunicación, se niegan hoy a ser sometidos a la interpelación, al cuestionamiento de su quehacer, a la revisión acuciosa del rigor y metodologías empleadas para producir la información y se mantienen refractarios a la autocrítica. A pesar de la amplia libertad de expresión, los medios y sus mediadores nos deben transparencia y diálogo. Se escudan en un concepto de la libertad de expresión excluyente, que se expresa en un TENGO EL DERECHO A DECIR LO QUE ME DE LA GANA. El uso de las palabras y las opiniones deben no solamente seguir ciertas reglas del decoro argumental, sino visibilizar desde qué medio se dice, cómo se selecciona la información y qué intereses se defiende. Los medios son poderes y empresas que tienen intereses, así como sus mediadores profesionales, periodistas, comentaristas y conductores. Hablan desde su privilegio de tener un medio para ser escuchados, pero pocas veces aceptan el diagólogo con los públicos y menos la interpelación y la autocrítica. El poder mediático y sus mediadores profesionales pueden ahora decir lo que se les pegue la gana, pero nos deben también, a los públicos, el derecho a replicarlos y exigirles rigor, mesura y sensatez. No basta con decirnos que es el rating o los lectores en abstracto el que juzga la labor periodística. Son un poder y tenemos derecho, los públicos a exigirles rendiciones de cuentas y transparencias. Se pueden citar numerosos casos sobre el ejercicio abusivo del poder mediático en nuestro ecosistema informativo, pero nos preocupa particularmente lo que percibimos en el mejor noticiero de México. Mencionaremos algunas situaciones en las que la misma Carmen Aristegui y Aristegui Noticias se han visto cuestionados por una sociedad crítica, a la que en muchas ocasiones, en las redes y en los medios tradicionales, se les desestima estigmatizándola con las etiquetas de chairos, amlovers, haters o bots pagados por comunicación social de la presidencia. Y son estas. Número 1. El abordaje de un tema delicado como la participación de Rosa Laura Junco, hija de Alejandro Junco de la Vega, dueño del diario Reforma, en el caso de la secta Enis XIVM. No fue tratado por Aristegui Noticias, que por ejemplo, siempre es tu importancia relativa a la participación de esa secta de Emiliano Salinas Ocelli, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Ojo con esa secta. Nada más investiguen en XIVM. Busquen qué ha pasado por ahí. Pues es un caso del tipo pizza, mis estimados. Y esta señora, hija del dueño del diario Reforma, pues está sumamente involucrada en ese tema. Continuando con el número 2. Es el financiamiento a una organización como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, encabezada por Claudio X. González Guajardo. Y su participación, pues, en una intervención democrática sucia contra Andrés Manuel López Obrador, o su participación en los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía, pese a los reclamos sociales, no mereció una investigación periodística de Aristegui y de su equipo. Ojo, ojo que este Claudio X. González está metido también en temas, por ejemplo, como lo que fue la Operación Berlín. Mucho ojo. Pero pues como hay dinero de por medio, obviamente ahí nos investiga, ¿verdad? Número 3. El desequilibrio. De la revisión de las posturas de atención a la situación que estamos viviendo ahora, de este virus del equipo coordinado por Jorge Alcocer Varela y Hugo López-Gatell, respecto de las críticas de José Narro, Julio Frenk y Salomón Chortoripsky, quienes además acusan a los actuales funcionarios federales de plantear cifras sobre esta situación sometidas a la voluntad del poder, sin realizar investigación alguna y dejando de lado las incongruencias de la gestión del trío de exsecretarios y su papel en la decadencia del sistema público de salud, el trabajo de la periodista ha merecido manifestaciones de inconformidad por parte de los radioscuchas y seguidores del sitio de Aristegui Noticias. Es notorio que Aristegui Noticias informe de manera incompleta y desequilibrada sobre esta situación. Que sepamos, no hay un reportero en las conferencias diarias de las autoridades sanitarias ni ningún interés por obtener información diversa y plural. Incluso buscar a las autoridades sanitarias para contrastar, aclarar o comprender la complejidad de esta situación que estamos viviendo. Y aquí como paréntesis, amigos, para quienes hayan escuchado las conferencias, para quienes hayan analizado, por ejemplo, cuando los niños, el día del niño, le hicieron preguntas al doctor López-Gatell o el día de las madres, cuando madres les preguntaron cuestiones que obviamente a todo el mundo se le ocurre, ¿no? Oiga, ¿y qué efectos secundarios tiene dicho medicamento? Oiga, si yo padezco esto, ¿en qué me puede afectar tomar dicho medicamento? Oiga, etcétera, ¿no? Pero cuando vemos a los reporteros, a los supuestamente privilegiados, a los que tienen derecho, a los que están planteados como medios de confianza, sus preguntas dejan mucho que desear. No buscan este tipo de cosas, sino buscan tontería y medio. Hice un reportaje sobre lo que hizo el Sol del México, ¿no? Pero bueno, continuando con esto, dice, mira, las expresiones de descontento de Dennis Dresser y Sergio Aguayo respecto de algunas posturas políticas y estratégicas del presidente que en ocasiones se han traducido en juicios de valor sin sustento y sin el apoyo de datos o de investigaciones consistentes no han merecido una revisión por parte de Aristegui, lo cual de pronto ha vuelto el otrora espacio de análisis en un foro desaforado de animadversión y prejuicios. Son de llamar la atención los arrebatos y vértigos argumentales de dichos comentaristas y que la conductora no nos ha conminado a moderar sus excesos verbales y prejuicios. Sí, ¿no? Vaya, ¿qué ha pasado con esto? Ustedes, ¿cómo están viendo? Porque miren, véanlo con lo que viene. Existe un claro desequilibrio entre las posiciones de los comentaristas de las mesas de análisis. Es notorio que los tiempos que se dedican a la crítica al gobierno y al presidente es mayor que las opiniones que buscan comprender los complejos problemas de la vida social y económica. El noticiero se ha convertido en un foro para criticar y no en un foro para conocer lo que sucede en el país. Es el caso de los señores Alfredo Figueroa y Gabriel Reyes Sorona, quienes no cuentan con una contraparte para sus alegatos que parecen, en ocasiones, consignas partidistas investidas de opiniones independientes. En cambio, en la mesa donde participan Ana Lilia Pérez y Fabricio Mejía, no solo se otorga menos tiempo a sus participaciones, sino que incluso son reconvenidos. Caso de Fabricio cuando criticó a los opositores de la estrategia sanitaria oficial o a la credibilidad y legitimidad de los artículos de The New York Times al respecto. ¿Qué pasó, no? Ahí no, no hay tiempo, no se puede. Pero continuando, el reportaje en curso de Aristegui Noticias con el apoyo de Signal Lab del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, que es la ITESO, acerca de que San Juana Martínez Montemayor, directora de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, acosa y agrede a periodistas y extrabajadores de esa agencia. Es un trabajo interesante pero incompleto. Se apela al carácter científico de un estudio de redes sociales que al parecer solo muestra evidencias de que las mismas están contaminadas por robots, pero nos indica quién paga esas cuentas. Y a propósito de que no basta con las denuncias de los agraviados que también han sido cuestionados. Habría que transparentar cómo se hizo la investigación de estas redes sociales y quién las financió. De hecho, Aristegui Noticias todavía no ha realizado una investigación que, por ejemplo, de una perspectiva amplia y comprensiva de los problemas de fondo de Notimex, que al parecer no solo se refieren a un acto de prepotencia de gente en el poder, pues también tienen que ver con la corrupción y la participación en esta del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, que es Sud Notimex. Son denuncias penales por abuso de confianza y robo de información de los que ahora se sienten víctimas de un abuso. No falta información comprensiva, objetiva, sobre esta compleja situación. Y bueno, de un tiempo a esta parte, observamos que Aristegui Noticias, Carmen, Dresser, Aguayo y otros opinadores y analistas participantes en esta importante plataforma informativa, no aceptan realmente la interpelación, ni han mostrado disposición a realizar una autocrítica respecto de su ejercicio intelectual y periodístico. No se abre el espacio a ninguna posibilidad detrás de los reclamos si se aceptan las limitaciones, la relatividad e inconsistencia de muchas de las aseveraciones de los expertos y especialistas de Aristegui Noticias y del trabajo editorial de su sitio, que en realidad no proviene de trabajos de investigación o de estudios serios, y sí reflejan sesgos y líneas discursivas ideológicas. Que da la impresión de que todos los críticos a estos comentaristas no son más que robots impulsados por AMLO, por gente de su gobierno o de morena, o seguidores ciegos, impulsivos y violentos de un líder necio, inflexible, autoritario e incongruente. La respuesta de estos periodistas y comentaristas es paradójicamente similar a la que muchos de ellos critican con razón, una posición con autoridad que no acepta cuando está contra las cuerdas a una sociedad crítica, que puede diferir de sus opiniones y que no necesariamente son o somos un ejército de humanos y de robots contra la libertad de expresión, que es la de ellos, sino un grupo que aún confía en la posibilidad de un periodismo con valor ético, empático, comprensivo y apegado a criterios y al uso de la razón. Carmen, te pedimos reflexionar y volver al sendero que tú nos mostraste, no nos falles. Esto fue hecho el 18 de mayo del 2020. Y suscriben, bueno, varias personas. Esa es la situación del periodismo en México. Esa es la situación de los intereses. Esto es algo que pasa en todas partes, amigos. No crean que nada más es una búsqueda por los beneficios propios de parte de aquellos que están dentro del, vamos a ponerlo así, del establishment, de los medios tradicionales. Esto también pasa, obviamente, en los medios alternativos, los sesgos cognitivos, las cuestiones de intereses y, bueno, quien paga. Vemos aquí en este caso qué intereses hay detrás y son los que mandan. Yo los dejo a su reflexión. Por favor, solamente si les pido una cosa. Comenten aquí. Por favor, comenten su opinión respecto a esto. Pero no nos dogmaticemos, no nos ataquemos ideológicamente. Simplemente da tu opinión de qué reflexión te merece este tema. La libertad es algo muy extraño, amigos. Se despide Pablo de su gran Humana MX. Recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!